¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! Que todavía están de vacaciones, sobre todo después de jugar con sus selecciones, etc. Faltan nueve días para la gira de Estados Unidos y la verdad es que Xavi ahora mismo está en una situación bastante difícil. El año pasado ha reconocido que se ha emocionado cuando le tuvo que decir a algunos jugadores que están descartados y esta temporada va a ser más de lo mismo. Sabemos que Xavi es una persona bastante sensible, emocional y va a tener que hacer lo mismo en esta pretemporada. Yo sinceramente pienso que un jugador profesional lo tiene que entender. Tiene que entender que por causas o por razones futbolísticas no puede valer para un equipo. Yo entiendo a Xavi, entiendo que Xavi le duela que comunique a un jugador que no cuenta con él, pero el jugador lo tiene que entender. Tiene que saber que su perfil no es el más adecuado para ese equipo. En este caso, para nuestro querido Barcelona. El problema es que hay muchos jugadores que no aceptan que un entrenador les diga que no cuenta con ellos. Yo creo que lo que tienen que hacer esos jugadores es hacer una pregunta a ellos mismos del por qué mi entrenador en este caso me ha dicho que no cuenta conmigo. A lo mejor he hecho una cosa mal. A lo mejor no he rendido el rendimiento que se esperaba de mí. A lo mejor no he puesto el listón muy alto. A lo mejor no me daba cuenta que estoy en el mejor club del mundo, el Barcelona. El más exigente de todos. De verdad lo digo. En vez de rayarse, de rebelarse, de poner mala cara, etcétera, pues se tiene que preguntar a sí mismo del por qué en este caso Xavi me ha dicho que no cuenta conmigo de cara a la próxima temporada. Simplemente eso. Lo que está claro es que Xavi ya tiene decidido al 100% los jugadores que va a contar con ellos de cara a la próxima temporada. Y los que no, que ya he mencionado en el vídeo anterior de las ventas del Barcelona. Pero Xavi todavía tiene algunas dudas con algunos jugadores que va a llevar a la gira de Estados Unidos. Algunos les va a decir claramente que no van a poder viajar, como la temporada pasada hizo lo mismo. Pero algunos jugadores todavía Xavi tienen la esperanza de que pueden funcionar. Les va a llevar a la gira de Estados Unidos y les va a dar una segunda oportunidad. Yo sinceramente pienso que a esos jugadores se les ha olvidado que están jugando en el Barcelona. Es que el Barcelona es uno de los clubes más exigentes del mundo a nivel deportivo y a nivel económico también. Es de que no están en una ONG. Que yo, bueno, salgo a jugar, he hecho una pachanguita, rindo bien, rindo mal, da igual. Fallo nueve ocasiones de ocho, hago siete pases malos de seis y no pasa absolutamente nada. Estoy en el Barça, llevo el escudo, pero claro, ni sudo en el campo, ni dejo el alma en el césped y no pasa absolutamente nada. O sea, Xavi, esto es una ONG, seguiré cobrando mis siete millones netos por temporada y esto sigue y viva la fiesta, vamos. Y claro, cuando viene Xavi a hablar conmigo y ser sincero conmigo y decirme, macho, que no has cumplido, no puedo contar contigo, pues me rayo, me enfado, me pongo la cara larga, perdona, perdona tío, que estás en el Barça, que no has rendido, que ha tenido la suerte, que desearían millones de jugadores profesionales en el mundo, es tener la oportunidad de jugar en el Barça. Y tú eres afortunado y la has tenido y no la has aprovechado. Ahora agacha la cabeza y reconoce tu error y adiós muy buenas y ya está, que no somos una ONG, que no vamos a ir regalando dinero a jugadores, que el Barça y Tebas le está apretando el señor Tebas, por el Fair Play, por todo. Y tú, sin rendir, sin dejar al mal del campo, sin demostrar nada, pues quieres seguir y cuando venga Xavi a hablar contigo, pues te pones maracara. Pues no, tío, reconócelo y ya está. Y buena suerte, y no pasa nada, la vida sigue. De verdad, es que estoy flipando. Yo creo que es falta de madurez, ¿eh? Eso es falta de madurez. Una persona que no reconoce su error y que lo ha hecho mal, ¿eh? Y que el tenador le ha dicho, lo siento, no cuento contigo, búscate otro equipo, pues es un jugador inmaduro. Es así. Es la verdad. Y no está rodeado tampoco de gente profesional. Pues si estuviera rodeado de gente profesional, empezando, ¿eh? Con su representante, pues diría, bueno, lo siento, la he cagado y nada, lo acepto, me voy. Y ya está, no pasa nada. La vida es así. En la vida también de la gente es así. Tú estás trabajando en una empresa, no estás rindiendo, pues viene el encargado, el supervisor o el dueño o lo que sea. Lo siento, macho, no podemos contar contigo. Tienes que buscar otro sitio. No, 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 es que me quedo aquí en la fuerza. Vamos a ver. ¿De qué vas, tío? De verdad, es que estoy flipando. Pues bien, se acaba de confirmar una brutal noticia para nuestro querido Barcelona. Xavi va a contar al 100% con dos jugadorazos. Les va a dar la oportunidad de estar con nosotros la próxima temporada. Y para mí van a ser uno de los mejores fichajes de cara a la próxima campaña. El primero es el jugador marroquí Abde. Ha hecho un temporadón en los Asuna. Se ha salido. Para mí fue uno de los mejores de la liga. Y luego en la Copa África Sub-23, pues ha sido MVP. El mejor máximo goleador, máximo asistente y clave con la selección marroquí que se ha proclamado campeona de África Sub-23. Y el segundo jugador que Xavi va a contar con el al 100% y es otro fichajazo. Es nada más y nada menos que la joven joya mundial española, Lamin Jamal. Va a cumplir dentro de poco 16 años. Va a poder firmar su primer contrato profesional con el Barcelona para las próximas 5 o 6 temporadas. Y Xavi va a contar con él también al 100%. Sin lugar a dudas, es una grandísima decisión de Xavi y del Barça. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!